El director provincial del Plan Social de la Presidencia, Pascual Guzmán, ofreció detalles sobre el reparto de más de 2.000 raciones alimenticia destinadas a diversas instituciones. Mira, estas raciones son, esa cantidad son 2.538 fias cada 15 días para los grupos comunitarios sin fines de lucro. Estas raciones van para acá la provincia, para Castillo, para Pimentel, Villarriba, Arenoso, Las Guaranas y Aguayo y también para El Jaya. Es una de las políticas que el gobierno está desarrollando en relación a paliar un poco la situación de carestía que estamos viviendo nosotros y sobre todo los barrios de San Francisco y de Macorí y del país. Y es una respuesta a las exigencias muchas veces que algunos sectores le exigen al gobierno. No es una respuesta definitiva, es una respuesta paliativa. Pero es lo que ahora está en nuestro alcance, es lo que podemos hacer y lo seguimos haciendo cada 15 días. Aquí a San Francisco y de Macorí están llegando aproximadamente 5.000 raciones cada 15 días. Y ahora se le complementa también unos operativos que están haciendo los comandadores económicos. No sé si ustedes pudieron grabarlo ahora en esta semana. que también sirven de aliento o de pareamiento a la situación que estamos viviendo nosotros como ciudadanos, una sociedad inmediatamente pobre. NTN, Vladimir Paula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!